buenas noches como ven como estamos encerrado vamos a hacer burritos ya tenemos carne preparada con todos los sabores y los olores tenemos queso rallado y bolitos molidos y tomáticos picados lechuga y las salsas para el final primeramente le he hecho la carne está preparada luego le echamos el quesito y también le echamos los frijolitos molidos muy sabroso todo si probaran yo sé que les iba a encantar le echa frijolito en el centro ustedes pueden ver se dobla para acá la tortilla se dobla para acá la tortilla y se le pone aquí como pueden ver un palito de este lado le ponemos un palito le ponemos un palito del otro lado ya está listo nuestro burrito verán ahora cuando lo se pase por el sartén con poca grasa o se puede freír y después le echamos tomáticos picados lechugas y la respectiva salsa tenemos quechú mostaza y mayonesa todo listo vamos a ver ahora cómo están ya aquí los tienen miren pasado por el sartén listos listos ya hay unos cuantos listos en la cuestión y el asunto muy ricos que son ahora vamos a preparar con la mayonesa y él vamos a ver aquí tenemos listo uno dos le echamos tomáticos 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 le echamos le echamos ensaladitas lechuga y aquí le podemos echar ahora queso he echamos salsas queso laathy queso la gripe mayonesa Mayonesa, mayonesa, como pueden ver, listo.